Esta sala a los famosos carnavales de aquí de Canelar, que no recuerden esos grandes eventos. Y bueno, vamos a continuar adelante con ustedes, hombres. ¿Qué les parece? Vamos a ver este tema que nos dice amor a primera vista. Aquellos que se enamoraron por primera vez, vamos a bailar. Hay las apreciaciones que nos dice amor a primera vez, vamos a ver este tema que nos dice amor a primera vez, vamos a ver este tema que nos dice amor a primera vez. ¡Ve a poder pensar en ti! Ven y a ver este tema que nos dice amor a primera vez, vamos a ver este tema que nos dice amor a primera vez, vamos a ver este tema que nos dice amor a primera vez. ¡Eso es el yeso! ¡Y aprendes exactamente a la primera! ¡En la recta! ¿Entendiste? ¡En fin de estrellas! ¡El Beto Nuremberg! 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 ¡Aquí también! ¡Eso es el perefeu de Andrés Déssel y Mar! ¡Eso es el título de Santa María! ¡El Pagamá de Sosotra! ¡Eso dice! ¡Eso es el pere de la Palabrera! ¡Eso es el perefeu de Andrés! ¡Eso es el perefeu de Andrés! ¡Gracias! 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 Juntas plantas ¡Gracias! En el bosque de la sangre, muchas veces escuchar, en el desierto de la sangre, el saludo, léxido, áxido, broma, una recreate, ¿Qué te pasa? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!